Estas actividades que se realizan desde el Consejo Moral Republicano y que tienen que ver con la formación, con la ética, con la educación de nuestros niños, nuestros adolescentes, se requiere la mayor difusión por parte de los medios de comunicación. Una de las funciones más importantes que tienen los medios de comunicación es precisamente la educación, la formación del ciudadano. Los niños y las niñas, los adolescentes, son los hombres del futuro. Si nosotros no llevamos los valores cívicos, las virtudes ciudadanas, el amor a la patria, la solidaridad y el amor con sus semejantes, indudablemente nosotros tendremos una sociedad desprovista de esos valores. Por eso es importante que los medios de comunicación... Bien, escuchaban ustedes el pronunciamiento desde la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien formaba parte en este momento de una reunión con el Poder Moral en la cual estaban lanzando el Plan Nacional de Formación Ciudadana. Nosotros seguimos con otras noticias.